Tras concluir la fecha límite para el registro de candidatas y candidatos a las presidencias municipales y diputaciones, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional publicó la lista de candidatos que fue entregada ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. El Instituto Político presentó oficialmente a sus candidatos para contender en la elección del próximo 6 de junio en los 25 distritos electorales en la entidad oaxaqueña. En el caso de las diputaciones, nueve legisladores locales de Morena buscarán la reelección, entre ellos Laura Estrada Mauro, Elisa Cepeda Lagunas, Leticia Collado Soto, Luis Alfonso Silva, Horacio Sosa Villavicencio, Timoteo Vázquez Cruz, Delfina Guzmán, Inés Leal Peláez y Juana Aguilar Espinosa. En cuanto al Istmo de Tehuantepec, está conformado por cuatro distritos electorales locales, encabezados en su totalidad por mujeres a través del Partido Morena. En Matías Romero va Rosalinda López García. En Juchitán de Zaragoza fue postulada Victoria Jiménez Cervantes. En el Distrito Electoral número 18, con cabecera en Santo Domingo, Tehuantepec, fue postulada Denise García. Y para el Distrito Electoral 19, con sede en Salina Cruz, fue nombrada de acuerdo a los términos internos del Instituto Político Yesenia Nolasco. Después de haber sido seleccionada en el proceso interno de Morena y de acuerdo a los tiempos que marca el YEPCO, agradezco la confianza depositada en tu servidora para participar en la próxima contienda electoral como candidata diputada local por el Distrito 19 de Salina Cruz. A partir del 24 de abril, saldremos en la búsqueda del acompañamiento ciudadano en donde reafirmaremos el compromiso con los principios de la Cuarta Transformación. Desde hace décadas he venido caminando y llegó el momento de aportar al gran proyecto de nación que se ha estado consolidando en nuestra región. Agradezco la confianza que Morena ha depositado en mi persona y te invito a ti, ciudadano, a que participes, a que ejerzas ese derecho que tienes a elegir a tus representantes. Con imágenes de Esteban Román para Meganoticias, Alfredo Castro.